Mientos y caminos, distancias Que cantidad de recuerdos, de imágenes Que tan lejos, de entre las calles, amigas, distancias Del viejo, querido pueblo, donde se ha frío Con distancias, donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento El corazón lo tenemos Desde aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla y el cielo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos de distancia? Que compartieron mis juegos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde se han ido distancia? ¿Quién sabe dónde se han ido Y qué habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra A distancia Cuando me marcho a distancia Cuando me marcho muy lejos Un corazón de guitarra quisiera Para volver a mi pueblo Gracias Gracias Saludos a todos los presentes por ahí